Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os traigo el mazo de César Ortega al canal, un mazo del suscriptor que me ha encantado porque además es un meme, hace unos días en directo cometí un fail muy grande por culpa de la cabradora tormentosa, que siempre que recibe daño que no sea de combate se previene ese daño y en lugar de eso se le ponen contadores más uno más uno, o sea que si le haces cuatro daños pues se convierte, bueno, gana más cuatro más cuatro básicamente en forma de contadores más uno más uno, o sea gana cuatro más uno, contadores más uno más uno y por tanto, bueno, pues se salta el daño directo o cualquier tipo de daño que no sea de combate como por ejemplo daño de cartas como ira de la tormenta o clarín ensorcedor, por eso el mazo me llama mucha atención y el meme fue que había una cabra en mesa, bueno no había una cabra, realmente la cabra estaba tapada, estaba tapada con una criatura que había mutado sobre la cabra, y claro, yo le tiré un hechizo de daño directo pensando que iba a matar a la criatura y como no se veía la cabra yo ya no me acordaba de la cabra, y entonces en el chat todo el mundo, no, la cabra, la cabra, y yo decía, pero qué cabra, qué cabra, si no hay ninguna cabra, porque la cabra estaba debajo, estaba mutada, ¿no? y entonces, claro, ya no me acordaba de que estaba la cabra debajo mutada y seguía, claro, la criatura mutada sigue teniendo esa habilidad, y entonces claro, la cabra se hizo un monstruo gigante, pegaba de diez y me mató la cabra, claro, entonces se hizo meme, y César Ortega me ha mandado este mazo con la cabra que realmente mola bastante, trata de hacer daño a la cabradora tormentosa, ¿vale? y hacerla crecer un montón y ganar con ella, además de que con clarín, con ira de tormenta, matas todas las criaturas del rival sin matar tu cabra, ese es el combo, esa es la idea, esa es la gracia, ¿no? bueno, lleva otras cartas que también molan bastante en este mazo, como por ejemplo, a por sangre, si la cabra lucha, no es daño de combate, ¿vale? entonces sigue creciendo, recibe el daño de la criatura que sea la del oponente, y la cabra crece con intervención de púrforos, puedes matar criaturas del rival, o poner un toque en X1, pagando X y rojo, ¿vale? o hacerle daño a la cabra, como es el doble de X, el daño que haces a la criatura por ejemplo, si pago cuatro de mana, haría seis de daño a la cabradora tormentosa, que ganaría más seis, más seis, ¿no? ¿vale? y luego otra cosa, si por ejemplo el oponente me ataca con todo, me ataca con diez criaturas digo, pues no te preocupes, sacrificio de Giden, o sea, redirijo todo el daño a la cabra, la cabra se hace gigante y encima no me matas, no me haces daño, ¿no? porque redirige todo el daño que esté fuerza a ti, o a tus permanentes, a la cabra, o ya si haces sacrificio de Gideon a la cabra y además ir a la tormenta y tienes varios bichos, también lo haces gordísimo, ¿no? lleva por cierto tres alseides de la riqueza vital un poco para proteger tu cabra la cabra es muy importante, ¿vale? hay que protegerla, entonces pues alseide para protegerla me parece estupendo y otro combo muy bueno que es el raptor merodeador con cabra, haces segundo turno raptor, tercer turno cabra que recibe dos daños del raptor y ya crece más dos, más dos, me encanta eso, yo llevaría los cuatro raptor, haría hueco para los cuatro raptor quizás cuatro sacrificios de Gideon son demasiado, con tres, incluso con dos sería suficiente llevar el cuarto raptor estaría bastante guay ¿qué más llevamos así de sinergia de ese estilo? bueno, a ver lleva el mazo también un par de copias de capitán a fuego auténtico, cuando recibe daño se lo hace también al jugador objetivo, o sea que si le haces mucho daño a la capitana a fuego auténtico también podría ganar la partida de esa manera, llevamos también gigante aplastabuesos como daño directo tanto para hacérselo a tu cabra como para hacérselo a criaturas del rival, es un 2x1 el gigante aplastabuesos es muy buena carta luego además es una buena criatura un Tajik, Tajik hace lo siguiente, previene todo el daño que no sea de combate es decir, que si tengo un Tajik en mesa y tiro un clarín, Tajik si recibe el daño, ¿vale? pero el gigante, o sea el resto de criaturas de tu mazo no recibiría dicho daño lo que no sé, y no sé si lo vamos a poder comprobar, es si con un Tajik en mesa y una cabra si tiro un clarín o una ira de la tormenta, la cabra crece o no crece porque hay un pequeño solapamiento de habilidades, ¿no? porque si esto previene todo el daño, y esto no recibiese dicho daño, ¿no? no se le pondrían los contadores, supongo que no habría que probarlo porque ya digo, hay una pequeña duda con las reglas, ¿no? luego además también lleva, ya un poco de finiquitadores o criaturas un poco más grandes Aurelia, muy buena elección, se salta la ira de la tormenta, se salta el clarín de su agradecedor es una buena win condition y Hactos, que probablemente también se salte la ira y el clarín, ¿vale? porque tiene protección contra todos los colores, es decir, no recibe daño ni puede ser bloqueado por, ni puede ser objetivo de hechizos de cualquier coste que no sea uno de esos dos, uno de esos tres, perdón, elegido al azar dos, tres o cuatro, lo que salga, ¿no? es una buena carta vale, por cierto, os voy a dejar el listado completo del mazo exportado a la Magicalena para que lo podáis jugar, practicar, probar, etcétera, etcétera lo único que he hecho de un cambio sobre el mazo de César Ortega es que me lo mandó con dos fundiciones sagradas, ¿de acuerdo? y una copia del templo, rojo-blanco entonces se notaba que le faltaba alguna tierra lo que he hecho es meter las cuatro fundiciones sagradas quitar el templo y meter un par de pasajes de leyenda nada más se han modificado las tierras porque se nota que me lo mandó sin completar el mazo, sin terminarlo por cierto, muy importante se me acaba de ocurrir y no sé por qué nunca lo he dicho antes, cuando lo he pensado muchas veces mandadme los mazos completos o sea, es decir, me decís a veces en los correos que me mandáis no, me faltan cartas en el mazo pues mándamelo con las cartas que te faltan o sea, es decir, es gratis tú aquí en Magicalena puedes meter cartas en el mazo o cartas que no tienes, ¿vale? las metes en el mazo y me decís, este es mi mazo yo no lo tengo completo y no lo estoy jugando completo pero si no tuviese completo sería este me mandáis el mazo completo y así, es que no tiene sentido no mandarme el mazo completo no entiendo por qué a veces me mandáis mazos incompletos cuando es gratis mandármelo completo o sea, es decir, ya sé que no tenéis el mazo pero eso no importa me ponéis las cartas, las tengáis o no las tengáis en el mazo y me lo mandáis ya digo, pues por ejemplo, Cesar Ortega me lo mandó sin dos fundiciones sagradas porque supongo que no las tenía o algo por el estilo bueno, venga, vamos a probar el mazo vamos a jugarlo unas pachanguitas ya sabéis, lo tenéis debajo del vídeo en la descripción exportad a Magicalena, probadlo y lo teneréis y luego en los comentarios me decís qué os parece, ¿no? bueno, es un mazo muy, muy atracador y muy divertido muy divertido porque cuando sale bien contra mazos de criaturas pequeñas te ríes mucho haces cabra en el tercer turno y Clarín en el siguiente le matas todos sus bichos tu cabra crece y venga y matas con una cabra voladora gigantesca no, una cabradora como su nombre es, ¿no? bueno, vamos a ver si el juego encuentra rival perfecto vamos a darle cañita a ver si tenemos suerte a ver si nos tocan yo creo que va sobre todo bien contra mazos de criaturas ¿no? lógicamente esta mano depende muchísimo de robar tierra si robamos la tercera tierra va a ser divertida me la voy a quedar y vamos a tocar madera para robar esa tercera tierra vamos a buscar la llanura lo primero podría no buscarla y esperar un turno más porque ya veis que no tenemos jugada hasta el tercer turno y es un mazo de Humori o sea, es de criaturas pero de criaturas grandes de criaturas grandes probablemente pero es un mazo de criaturas eso, eso de eso no hay duda tenemos que robar la tercera tierra si no, esta mano no vale para nada, ¿eh? vale, pues no hemos robado tercera tierra pero sí que hemos robado tercera cabra ¡ay! venga, por favor, dame la tierra dame la tierra si hacemos tercer turno cabra vamos a ser muy felices pues no, pero podemos ciclar a ver si conseguimos esa tercera tierra ahí viene el juego nos ha querido fastidiar un poco porque no podemos jugar la cabra en este tercer turno pero bueno, lo haremos de cuarto turno lo malo es que ya llega el Humori o sea, y aguanta cinco y no lo matamos con cabras voladoras de estas con cabradoras tormentosas pero bueno vamos a jugar pagando dos vidas la tierra y vamos a jugar nuestra primera cabra porque si ataca si ataca, mi idea es redirigir todo el daño del ataque a la cabra bueno, atacará con el Humori nada más, digo yo, ¿no? nos prevenimos cuatro de daño pagamos dos vidas, ¿vale? sí, cierto, por la Shockland pero nos prevenimos cuatro de daño del Humori y esto crece más cuatro, más cuatro y luego hacemos el Clavin vamos a ello, vamos a ello lo dirigimos todo el daño a la cabra a ver, es un mazo verde, blanco y negro probablemente lleve negro, ¿no? por esta tierra entonces es muy posible que la cabra muera tarde o temprano pero bueno, tenemos más cabras no me la mates ahora, por favor nos la sube la mano qué lástima qué lástima es un mazo con tiburón costero saltador pues ya nos ha hecho bastante daño nos ha hecho perder una carta importante pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? vale, podemos hacer Raptor podemos hacer Cabra perfecto, porque con el Raptor cuesta uno menos jugar la cabra recibe dos daños y sube a 3-5 la cabra ahí sí, ahí sí ahora esta cabra puede bloquear puede bloquear y si hacemos Clarín el siguiente turno nos vamos a reír si hacemos Clarín nos vamos a reír venga, por favor no me mates la cabra la cabra es clave nos hemos robado 3 cabras la verdad es que pasé la primera partida no me puedo quejar es cierto que hemos hecho hemos fallado una tierra el tercer turno no hemos jugado tierra no, venga, hombre ¿por qué? pero déjame jugar no me mates justo todo el rato el bicho ¿cómo? ah, bueno sube a la mano uno y mata al otro o sea pensé que estaba haciendo algo extraño pero no nos pega de 8 nos pega de... no ataca con eso ya estaba en mesa de antes ¿verdad? no me he perdido nada ¿no? venga, pues jugamos raptor jugamos cabra one more time seguimos aguantando con la cabra porque si no mata esta cabra si conseguimos atacar con la cabra con un Clarín vamos a ganar un montón de vidas vamos a hacer un montón de daño a sus criaturas bueno, le mataríamos el tiburón y la druida del paraíso y ahora muta con un Starrix que encima son 3 veces pone 3 permanentes del top en juego nos mata la cabra nos mata a los 2 bichos de hecho porque vamos a ver la mutación del bicho negro es siempre que mute bah pues así no podemos hacer nada si nos mata todos los bichos todo el rato bah, sí, sí muy bien jugado o el playero qué lástima hemos perdido por el turno que no hemos jugado la cabra si ese turno hubiésemos jugado cabra y el siguiente hubiésemos jugado la segunda cabra habríamos sido una cabra por delante del oponente todo el rato nos habría podido matar una o subir una a la mano o lo que hubiese hecho cada vez pero siempre habría quedado una en juego que sí, que habría perdido los contadores pero bueno teníamos 3 cabras teníamos clarín teníamos la carta esta de Gideon que redirige todo el daño que lástima habríamos podido hacer un montón de cosas y no hemos podido hacer ninguna por ese turno perdido clave bueno vamos a por la segunda partida ya sabíamos que no iba a ser fácil es un mazo muy bizarro muy loco el mazo de la cabra el te va a salir siempre perfecto nos la vamos a quedar ya sé que no tiene cabra es justo lo contrario de la mano anterior pero tenemos las tierras que necesitamos tenemos buenos hechizos así que bueno vamos a quedarnos esta mano el oponente juega de momento rojo-blanco igual que nosotros vamos a ver si lo acompaña también de azul es muy probable que llegue a azul porque se están jugando mucho las de Sky vamos a buscar nuestra primera llanura onda al Seide perfecto un buen robo más tierra vale, perfecto vamos a buscar montaña vale, para tener doble rojo para las tiras de la tormenta los momentos de su mazo también parecen a boros buscamos montaña para tener como digo esa segunda es la segunda mana rojo y ojo que tenemos aquí si él no bueno, supongo que tendrá una chispa o tendrá un algo en mazo boros no hace nada de primer turno ni de segundo turno vale, pues no tiene nada pues Tajik más al Seide mola, ¿no? mola la combinación o sea no mola mucho pero quiero decir la pones con mentoreas con Tajik sobre al Seide y tienes un buen ataque, ¿no? a lo mejor hace clarin él a ver contra que tiene protección contra impar contra impar vale supongo que esto si lo hacemos de coste par si lo mata, ¿no? o sea, es decir lo hago de X igual a tendría que ser X igual a 3 tiene que ser de X igual a 3 para que el coste del hechizo sea 4 espero que esto funcione porque como sea impar porque cuesta 1 rojo y el X cuenta 0 para eso espero que no si pagamos X igual a 3 el hechizo cuesta 4 de mana sería par y tiene protección contra impares vamos a ver si esto funciona como no funcione vale, si pilla ese hechizo par ¿no tenía claro del todo? yo sé a ver una dudilla con esto que a veces surge la duda con los hechizos de coste X y rojo su coste de mana convertido es 1 es 1 siempre siempre que estén en cualquier sitio excepto cuando están en la pila es decir cuando lo estás jugando no cuenta como como que la X sea 0 sino cuenta como lo que tú hayas pagado ahí estaba la clave ¿no? vale, veamos entonces aquí es que vamos a tener que hacer la idea de la tormenta y mataríamos al Tajik eso es lo malo eso es lo que me da mucha rabia matar al Tajik podríamos hacerle la por sangre y hacerle 3 daños al Mothra pero no sería lo suficiente nada, venga vamos para adelante vamos a matar a ese Mothra al Seide no recibe daño de combate porque hay una un Tajik en mesa ¿vale? que previene todo el daño que nos da combate le bajamos a 6 vidas y lo malo es que aquí él tiene 5 cartas en mano y al Seide bueno, si es un 3-3 vínculo vital tampoco hace mucho ojo, tampoco hace mucho la Chandra la Chandra no hace mucho es una criatura muy agresiva pero muy mala defensivamente hablando vamos a ganar sin cabra esta partida al final puede ser es el momento yo creo de ciclar esto antes de hacer nada ¿vale? porque no va a hacer nada este a por sangre ahora mismo quizás, por cierto el mazo lleva 24 tierras quizás se podría bajar el número de tierras a 22 o 23 va a hacer un par de huecos el mazo lleva 2 raptos o sea, perdón, 3 un raptor meredador se podría meter el cuarto por ejemplo me ha gustado mucho la idea del raptor meredador con la cabra y quizás en lugar de solo 2 salines pues ya ha puesto o sea, meter 3 o algo por el estilo pero si se podría ah, es un mazo de winota una boros con winota y con mozra o sea, aquí nuestro rival lo que ha hecho es es meterse todas las míticas que tenía o todas las raras ¿no? o sea, un poco ahí random vale, vamos a ver si falla un poquito con esta winota vale un caballero ferviente perdón, un campeón ferviente que es caballero por cierto y un tagic anda, también lleva tagic nuestro rival vale, bloqueamos ahí tiene un solo bloqueador es la winota si robamos cualquier cosita podemos ganar la partida gigante aplasta huesos esto nos vale nos vale para ciclarlo yo creo creo que tenemos que ciclarlo realmente vamos a ciclar otro de estos vale este robo si es molón porque si nos hace daño bloqueamos o sea si va a hacernos daño bloqueamos y listo es que le dejamos a uno hagamos lo que hagamos con esta combinación de ataque le dejamos a uno así que espero que sea solo boros y que no tenga un removal de algún tipo raro de subir a la mano o de exiliar a la capitana de fuego auténtico ah bueno no le matamos le matamos le matamos hacemos esto esto recibe dos daños del raptor y le hacemos dos daños a él claro no había caído cierto cierto que tonto no sé por qué el juego no me dejaba atacar no quería la victoria 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 con la con la capitana esta que recibe el daño es que esa combinación ya digo me gusta mucho yo metería los cuatro raptors sin ninguna duda quizás las cuatro capitana de fuego auténtico también vale por el raptor por los clarines por las islas de la tormenta te puede te puede dar una partida esa capitana me ha molado bastante esa idea le vamos a jugar una partida más ya sabéis tenéis el mazo completo en la descripción vale el listado lo podéis copiar y bueno lo podéis copiar e importar en magic arena si si por el momento yo tenía ahí la capitana de fuego auténtico en la mano y no me había dado cuenta claro que en cuanto la jugaba con el raptor recibía dos daños y ganábamos ojo segundo turno tercer turno cuarto turno ojo la mejor mano que hemos robado y goet ween vale pues este clarín este clarín va a ser bueno este clarín va a molar este clarín nos mata el raptor pero quiero tener el raptor en juego lo antes posible para que la cabra crezca y que luego el clarín sea más bruto ¿no? ha salido él y ha salido rápido pero bueno raptor para chumbloquear a ver si tiene puede tener yo que sé tribunal del conclave exiliarnos el raptor la cabra pero bueno aún así fijaos que vienen detrás criaturas bastante importantes malo que tiene dos bichos que al morir dejan tokens vale estos dos el testigo perseguido y el fenómeno del baluarte espero que no tenga tribunal del conclave que solo tenga bichillos vale sabéis lo que viene aquí ¿no? jugamos tierra jugamos raptor no vamos a atacar ¿merece la pena atacar? jugamos cabra que cuesta un solo maná recibe cuatro daños la cabra y se convierte en un 5-7 y lo que no sé es si atacar o no atacar vamos a atacar él no va a bloquear y si bloquea con esto es mejor porque es una criatura que luego con el clarín no se va a quedar pues no sé si jugar el clarín o seguir jugando bichos con C de solo tenía bichos supongo ¿no? y no sé también ha conseguido demasiado rápido cuando hubiese visto el clarín la cosa ya habría sido ya está ¿no? la risa vamos a jugar una última partida que al final han salido partidas todas muy rápidas me gusta mucho este mazo es muy gracioso cuando haces cabra veis los raptors el raptor creo que es carta clave yo metería cuatro raptors sin duda y capitana de fuego auténtico posiblemente también mol y lo conviertes en una boros más agresiva es que a ver si encabra el mazo como que se queda un poco a medias entonces si metes cuatro raptors si metes cuatro capitana de fuego auténtico solo esa combinación ya tiene bastante bastante poder y luego combinada con esos clarines y esos iras de la tormenta y luego el tema del vídeo ¿no? de el instantáneo que redirige daños también es muy truquero ¿no? no metería cuatro copias del instantáneo ese ay me ha gustado mucho el raptor yo haría más agresivo el mazo ¿veis? no hacen falta cuatro sacrificios de aquí ya salimos nosotros la mano está bien a ver quedáramos a buscar ya la llanura de primer turno buscaremos llanura tenemos de segundo turno gigante aplasta huesos de tercer turno cabra me gusta la salida de icoria no sé si habéis dado cuenta que gracias a icoria casi todos los mazos ahora son de criaturas son mazos agro midrange y los mazos de control han pasado un poco al segundo plano incluso también las monorrojas agro rojas agresivas también están un poco olvidadas está todo el mundo intentando jugar mazos de compañeros mazos frikis está el metajuego bastante sano realmente y los mazos de giruda o mazos de winota tampoco están tan rotos buscamos llanura tampoco están tan rotos giruda si te lo contrarrestan o te lo si impiden o si falla su habilidad a veces también sale caca con esa habilidad vamos a pasar turno ha hecho bosque serpiente repta roca lo cual me tiene un poco con las dudas será una mono verde agresiva sin más puede ser una mono verde sin más vamos a matar la serpiente repta roca porque podemos simplemente por eso sabéis lo bueno si es una mono verde agro esta cabra no la puede matar en principio a ver por poder puede llegar no no puede matarla porque todo el daño o sea la única forma que tiene el verde de matar la cabra es con daño daño que no es de combate la cabra se va a hacer gigante es que con este sacrificio de Gideon esta cabra se va a hacer enormérrima si me permitís el palabra hacemos gigante aplasta huesos atacamos con la cabra porque no vamos a bloquear con la cabra vamos a dejar pasar su daño si ataca con las dos me como todo el ataque y hacemos sacrificio de Gideon sobre la cabra y claro ahí está la razón yo digo no hace falta llevar cuatro sacrificios de Gideon y César dirá mira mira lo buenos que son los sacrificios de Gideon tienes que llevar los cuatro a lo mejor tienes razón podemos salvar el gigante aplasta huesos si queremos ah pone contadores vale mejor todavía yo creo que le matamos casi casi el siguiente turno ¿verdad? le dirigimos todo el daño del chorbo a la cabra y la cabra pega de siete el siguiente turno muchas gracias por pegarle ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? o sea es un bug ah que es daño de combate en serio cuenta como daño de combate no tiene ni idea pues si contaba como daño de combate pues la hemos liado no lo sabía no pensé que fuese a contar como daño de combate vamos con la capitana de fuego auténtico da un poco igual nos va a seguir valiendo realmente podemos matar con la capitana de fuego auténtico un cromledge vale o sea cuenta como daño de combate el daño de ataque o sea chorbo nos habría hecho seis daños a nosotros pero en lugar de eso se lo ha hecho la cabra y la ha matado pensé que no contaría como daño de combate serra dirigimiento pero no tiene lógica así que cuenta bueno pues ya lo sabéis para cuando juguéis el mazo que no cometáis ese fallo como he cometido yo pegaría de once el ahora el siguiente turno más la Vivian a ver puedo hacer con la Vivian luchar contra la capitana de fuego auténtico y matarla directamente claro vaya fail llega de trece tiene veintiuna vidas lo digo un poco por las cuentas nos cogemos al ataque de ocho y vamos a hacer otra de sacrificio sobre la capitana de fuego auténtico esto no está perdido la podemos salvar esta partida vamos a ciclar sí vamos a ciclar porque no queremos luchar con esta capitana de fuego auténtico una tierra y un gigante aplasta un huesos vale vamos a hacer lo siguiente tenemos mana suficiente para hacerle dos daños a la capitana de fuego auténtico sí queremos hacerlo jugar el gigante aplasta huesos hacemos dos daños a él vale jugamos el gigante aplasta huesos y hacemos sacrificio y si ataca con los dos bichos redirigimos todo a la capitana de fuego auténtico vamos a ver si eso cuela espero que no haga luchar sino que siga poniendo contadores más uno más uno que parece que es lo que le está molando porque ganan arrollar hasta el final del turno ah claro ganan arrollar a lo mejor eso eso podría provocar que no que no pudiésemos ganar esta partida vamos a ver que ocurre vamos a ver que ocurre porque si le dirigimos todo el daño a la capitana ah no si nos vale arrollar porque nos arrollan y nos hacen daño ya veréis que vamos a meter de 30 con este bloqueo bueno es que no hace falta ni bloquear no hace falta ni que bloqueemos o si si bloqueamos no no hace falta que bloqueemos no va a haber ninguna diferencia cuanto más pegue más daño le vamos a hacer parece mentira que después de haber tirado nosotros a la basura un sacrificio de Gideon haga sus bichos tan grandes que ahora ya no me puedo atacar con ellos pone contadores pega 35 5-18 no le matamos bueno si si bloqueamos con el gigante si ahora ya se que le matamos bloqueamos bloqueamos da igual el bloqueo realmente porque todo 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 el daño lo dirigimos al Gideon son 23 de daño al Gideon perdón a la capitana de fuego auténtico que recibe 23 daños y le matamos de un golpe ¿cuánto ha recibido? 23 daños madre mía final épico increíble sí que lo hemos conseguido pues al final cambio de idea el instantáneo este de Gideon sí que mola sí que mola sí que hay que llevar las cuatro copias pero claro también habría que llevar más capitanas de fuego auténtico porque mola muchísimo con ella qué partidaza qué bueno qué bueno a pesar del fail de la cabra claro contaba como daño de combate es que son las típicas interacciones que no haces nunca o sea nunca me había encontrado con esa interacción y no me ha caído claro que era daño de combate el daño propio del Yorgo aunque se le dirija hacia la cabra así que ahí hemos perdido la cabra tontamente bueno me flipa este mazo me parece súper divertido me parece muy original me parece bonito y es un mazo de la cabra y además si no hay un mazo de cabra sin fail como que no es un mazo de cabra bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego